bienvenidos a curiosidades con mike y a una nueva caja misteriosa esta es la segunda caja creepy vamos a ver qué hay dentro fijaos esta es la caja misteriosa que he comprado algunos me dijisteis en la caja creepy anterior que la foto no se correspondía con la caja que yo os estaba mostrando así que me puse en contacto con el vendedor y así fue hubo una confusión pero no hay mayor problema porque aquí os traigo la nueva caja otra caja misteriosa creepy esta también viene de reino unido como aquí os lo enseño aquí podéis ver y pesa aproximadamente unos 4 kilos muy bien no nos demoremos más y vamos a ver qué hay dentro a ver cómo es esta caja misteriosa el vendedor me dijo que dada la confusión iba a meter en esta nueva caja misteriosa en esta nueva caja creepy nuevos elementos o cosas especiales para compensar la confusión o el error así que veamos qué hay aquí dentro vamos a ver lo primero que encontramos es una carta donde dice gracias está en inglés y bueno me pide bueno pues un poco disculpas por la confusión de la caja anterior que me envió la que no era pero bueno aquí queda todo compensado con esta nueva caja que esperemos que traiga muchas cosas especiales vamos a ver qué hay dentro vamos a ver vamos a sacarla esta me encanta a ver guau así aquí está aquí está la voy a enseñar mirarla es realmente preciosa bueno voy a apartar todo esto la voy a poner aquí para continuación abrir los cajones bueno voy a ver si aquí dentro hay algo más no no hay nada más solamente hay corcho de este pero todo fuera venga listo y aquí tenemos la caja estos tiradores me encantan y esta caja me encanta aquí atrás tengo la otra prácticamente vamos a hacer una colección de cajas misteriosas creepy bien estáis listos para abrir el vamos vamos a ver qué nos encontramos esta vez qué hay increíble en compensación vaya esto esto no tiene creepy nada pero bueno en compensación por el error ha introducido algunos dulces bueno esto esto es todo un detalle vale esto es todo un detalle pero ahora sí vamos a ver qué hay aquí dentro como estáis viendo esta vez todos los objetos vienen en bolsas negras a diferencia de la anterior que eran blancas esto a lo mejor tiene algo que ver con la magia blanca y negra ya lo veremos vamos a ir viendo qué hay aquí vamos a ver vamos a ver qué nos encontramos bueno de momento una concha una concha que como ya habéis dicho muchos en el vídeo anterior tienen ciertos significados o ciertas utilidades en el mundo de la magia veamos qué más encontramos aquí a ver qué es esto qué es esto qué es esto wow 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 es un dedo es de cera no es real vale y no sé qué utilidad utilidad puede tener algo como esto porque alguien iba a hacer un dedo de cera tiene que tener algún significado algún simbolismo en el ámbito de la magia o de la brujería ponedlo en los comentarios a ver si sabéis para qué sirve esto veamos qué otras cosas que otras cosas tenemos por aquí son muchísimas las que hay vamos a ir un poquito más rápido vamos a ver qué más hay qué es esto qué es esto mirad 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 y ahí está un pelo ah qué asco hay un pelo pero son manos de muñecos no sé de qué material parece algo plástico es un poco gomoso también y son brazos de muñecos por qué alguien metería brazos de muñecos en una caja así bien otro y esto parece una pócima pero atentos porque pone cuidado cloroformo es increíble lo pondremos por aquí con mucho cuidado porque parece increíble que encontremos cosas así en una caja creepy como esta vamos a ver qué más tenemos vamos a ver qué hay aquí y parece que algo pincha wow mirad 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 qué dientes mirad qué dientes mirad es un resto o parte de una mandíbula pero observar estos dientes voy a poner otra vez el papel negro aquí para que lo veáis bien mirad 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 esos dientes afilados son increíbles vamos a tomarlo por aquí con cuidado lo colocamos a un lado y sigamos a ver qué hay aquí qué es esto fijaos otra vez otro fragmento de mandíbula de algo realmente muy pequeño ahí lo tenéis fijaos es increíble de qué será este fragmento de mandíbula bien ahí a un lado veamos qué hay aquí ahora wow es una vértebra es una vértebra es una vértebra esta vez me estoy dando cuenta que ahora no me han puesto guantes me los tendría que haber puesto es una vértebra y por aquí hay restos de pelos hay restos de pelos ahí de qué será esta vértebra guau fijaos cómo se aprecia aquí este orificio sabéis decirme algunos para qué es este orificio o qué va por este orificio venga esto vale por 10 10 puntos veamos qué pasa qué es esto bien al igual esto es una cosa distinta aquí al igual que en la caja creepy anterior han introducido parte del cascarón de un avestruz del huevo de un avestruz y aquí tenemos parte esto que es qué es esto qué es esto parece no es parte de un huevo porque aquí hay un poco de pincho hay unos pinchitos aquí y esto no sé qué es no sé qué puede ser esto es increíble las cosas que podemos encontrar aquí bien aquí tenemos creo que esto es otra otra vértebra sí veamos qué más hay esta es muy pequeña mirad de este paquete es realmente muy 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 pequeño están cayendo aquí algunos pelos de los objetos anteriores a ver necesito las tijeras así para poder abrirlo porque aquí tenemos lo que parece un diente ya 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 está fijaos aquí tenemos el diente ahí está bien veamos ahora qué hay en este otro paquete estoy investigando y algunos de los dientes decían que eran de tiburones otros decían que podrían ser de gatos o perros aquí hay algo cuadrado parece otro 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 pequeño bote a ver qué contiene este no contiene aparentemente nada parece que está vacío pero quién sabe si aquí dentro hay algo algún gas mejor no lo vamos a abrir vale mejor no lo voy a abrir fantástico 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 es una caja atentos atentos es un ojo vidrioso probablemente de algún juguete algún muñeco algún monito increíble increíble se queda uno al ver algo así un tanto tembloroso porque es que es algo que nunca te esperarías es increíble aquí hay algo más es pequeño a ver qué puede ser a ver qué puede ser creo que va a ser otro diente porque es muy fino sí 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 no sí ya es otro diente realmente de gato o algún tipo de roedor o algo así este está un poquito sucio aquí tenemos lo que creo que es otro hueso efectivamente es otro hueso que parte del cuerpo es esta que es esto de dónde es este hueso es increíble vamos a ver qué hay aquí ahora a ver a ver cada pequeño sobre cada pequeño paquete es casi impredecible pero aquí tenemos lo que parece parte de otra mandíbula con parte de huesos parte de dientes estoy impaciente por ver lo que hay dentro y esto nuevamente parecen restos óseos pero no sabría decir de qué son qué es esto qué es esto más es increíble veamos qué hay aquí ahora aquí como decís algunos hay para hacer una buena sopa pero probablemente tiene que ser todo parte mira, mira, otro diente otro colmillo otro colmillo está muy afilado posiblemente sea de gato o de perro elementos muchos de ellos para hacer brujería otros me habéis dicho que tenga cuidado con las cosas que aquí hay que debería incluso quemarlas son conchas otra concha aquí bien, una caracola y en este otro paquete esta vez hay muchos muy pequeñitos a ver qué hay qué sale de aquí esto qué es esto parece a ver, a ver, a ver mirad, mirad son varios dientes como adheridos se pueden como abrir mirad, mirad, mirad se abren dos se abren dos qué es esto qué es esto alguna de estas cosas tengo que hacer un programa especial al microscopio de las cosas que hay en las cajas misteriosas creepy porque merece mucho la pena verlas muy, muy, muy de cerca a ver, es algo que parece afilado y es otro hueso otra parte de una mandíbula hay unos dientes muy pequeñitos aquí sigamos abriendo más huesos pero por qué alguien metería tantísimos huesos en una caja de este tipo me habéis dicho que los huesos son muy utilizados fijaos qué colmillo fijaos qué colmillo qué es esto fijaos es increíble me habéis dicho que los vaya que cojo varios paquetes me habéis dicho que los huesos se utilizan muchísimo en brujería que se utilizan mucho, mucho, mucho otra caracola aquí salen dos paquetes veamos qué más hay wow 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 es una rana seca una rana seca fijaos mirad la rana es increíble veamos qué más hay veamos aquí hay algo afilado hay algo afilado aquí aquí hay algo afilado cuidado que no me quiero pinchar con nada de lo que hay aquí pero aquí tenemos varios dientes y parte de lo que sería la mandíbula de algún tipo de roedor o algo así parece bueno son muy grandes a lo mejor es de algún gato veamos qué más hay se abre muy mal el paquete y aquí tenemos parte de otro hueso esto es otro hueso probablemente de alguna pata ahí lo tenéis fijaos la porosidad que hay dentro bien bien miramos aquí esto es redondo es redondo esperemos que no sea otro ojo qué es esto qué es esto qué es esto fijaos 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 qué bonita fijaos este mineral es precioso 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 cómo brilla de este color ámbar rojizo precioso a ver esto es parece otro mineral no 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 mirad 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 esto mirad esto mirad esto porque es una calavera y aquí tenemos un orificio porque podemos pasar alguna cuerda para usarlo como collar posiblemente sea algún tipo de amuleto o sirva como amuleto miramos hay muchos paquetes y es difícil decidirse por cuál abrir y aquí tenemos otro diente otro colmillo mirad es increíble la cantidad de cosas que hay tenemos otro hueso otro hueso otro hueso fijaos en este hueso por la forma que tiene aquí aplanada y curva esto es una costilla ha introducido una costilla en la caja tenemos para formar aquí casi cuidado cuidado este es frágil es frágil y tenemos otro cráneo con el pico de un ave posiblemente sea de un cuervo posiblemente sea un cuervo fijaos veamos a ver aquí wow mirad 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 esto mirad esto con forma con forma de estrella esto tiene que ser sin duda alguna algún elemento de brujería algo que dé suerte o mala suerte yo creo que será algún tipo de amuleto veamos qué más tenemos por aquí y aquí tenemos más minerales más minerales mirad 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 qué preciosidad los distintos tipos de minerales son utilizados pues para atraer suerte o atraer dinero según el tipo de creencia aquí tenemos otra caracola otra concha aquí cuidado qué es esto es otro hueso otro hueso mirad 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 de dónde puede ser este hueso esto de qué puede ser este es un pequeño paquete más grande que los anteriores veamos porque los grandes siempre nos sorprenden como con una costilla yo diría que por la forma puede ser una mandíbula vamos a verlo a continuación y efectivamente es una mandíbula aquí tenemos los dientes la dentadura increíble veamos qué más hay este paquete ah sí 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 aquí 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 hay aquí hay aquí tenemos los restos de una serpiente fijaos la muda de una serpiente también me habéis dicho que se utiliza en brujería o para hacer hechizos o pócimas o algo así estas cajas no me dejan de sorprender son las mejores mirad esto mirad esto increíble como se ha presentado todos los huesos de este animal otra concha muy curiosa a ver qué tenemos aquí se abren realmente mal se abren muy mal qué es esto mirad 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 esto es increíble es parte un fragmento de un muñeco de porcelana visto así por dentro y por fuera esta es la nariz esta es la boca aquí tenemos los dientes tiene así como unas cicatrices aquí increíble esto para qué se puede usar si es que tienen que ser elementos de brujería la fuerza veamos mirad mirad más huesos más huesos más huesos más huesos es que aquí prácticamente hay no sé un esqueleto entero mirad esta vértebra es enorme esta vértebra es enorme vale así fijaos mirad 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 más huesos ya estoy a punto de terminar el primer cajón solamente quedan creo que tres elementos más wow aquí tenemos la pata de un lagarto mirad esto mirad esto increíble esto también se incluyó en la caja creepy anterior vamos a ver vamos a ver lo que no podéis negar es que las cajas creepy son súper divertidas súper entretenidas porque es completamente inusual lo que aquí nos podemos encontrar y si bien hay elementos comunes hay otros que son totalmente distintos e inesperados otra vértebra y aquí vamos a ver que hay algo también redondo puede ser un ojo es un ojo es un ojo voy a decir un ojo porque era redondo igual que el de antes pero este es de distinto tamaño mirad uno es más grande y otro es más chico ¿qué significa esto? los ojos se utilizan para observarte para tenerte vigilado si sabéis más acerca de los ojos en el ámbito de la brujería de la magia escribidlo en los comentarios ey 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 que estoy notando acabo de notar algo aquí dentro aquí dentro hay algo hay algo pero no puedo ver muy bien parece un hueso parece un hueso lo veremos en un vídeo especial sobre en detalle el microscopio las cosas de las cajas creepy ¿vale? veamos que más hay uy que me había aparecido una araña había aparecido una araña más restos óseos no sé qué es esto no sé qué es y este cajón ya está vacío este cajón ya no tiene nada y pasamos al siguiente cajón me encanta esta caja esta caja me fascina me fascina estas cajas creepy gran parte del valor que tienen reside en la propia caja en el propio mueble bueno ha vuelto a introducir en compensación por el error de la caja anterior más dulces más chucherías que nos vamos a comer sin duda alguna bien una bolsa y atentos atentos lo que hay aquí una cruz una cruz wow posiblemente esto sirva para protegernos de algunas de las cosas otra cruz otra cruz mira y esta es negra esta lo mejor es que hay que ponerla boca abajo boca arriba esto como puede ser a lo mejor una es para protegerse y otra para invocar algo puede ser algo así y por eso una bueno está correctamente representada por Jesús y otra no otra es negra posiblemente sea algo de ese tipo bien vamos a apartarlo y a abrir más vamos a ver qué más hay en esta hay menos cosas pero son más grandes esto es un libro es un libro es un libro muy 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 viejo aquí hay un pequeño escudo vamos a ver de qué puede ser esto acepciones constricción confesión más sobre la comunión vamos a ver si podemos encontrar de qué año es me encantan los libros antiguos me encanta me fascinan bueno me fascinan los libros en general aquí viene algo 1928 julio de 1928 tenemos un libro de 1928 de principios del siglo XX increíble está firmado y todo increíble esto tiene un valor muy importante muy importante esta caja me encanta me encanta y compensa el valor compensa el valor vamos a ver qué hay aquí ahora vamos a ver otra concha esta es preciosísima preciosísima me encanta más wow este hueso es enorme este hueso es enorme es enorme este hueso mirad es enorme de qué es esto esperemos que no sea de ninguna persona otro hueso menos mal que aquí no cabe ningún cráneo más huesos grandes más huesos grandes este cajón tiene cosas grandes wow impaciente por ver qué más cosas hay fijaos el tamaño de este hueso a ver aquí wow impaciente por ver todo lo que hay un clavo oxidado mucho cuidado mucho cuidado ya he estado investigando este clavo es igual a uno que se introdujo en la caja creepy anterior y son clavos que se usan o se usaban al menos antiguamente en las cajas de pino en las cajas de pino veamos qué más hay a ver a ver qué es esto qué es esto es alargado cuidado 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 es una navaja antigua un poquito oxidada aquí vemos el logotipo que parecen tres piernas corriendo y vamos a tener cuidado para no tener ningún accidente y vamos a ver qué más vale aquí tenemos otra placa igual a la que había en la caja creepy anterior que también he estado investigando y se utilizan también en las cajas de pino fijaos aquí otro ¿esto qué es? mirad, 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 mirad de esto es increíble es increíble esta es otra pieza muy similar a otra incluida en la caja creepy anterior y que como bien dijisteis muchos de vosotros y ahora se puede apreciar incluso mucho mejor parece pues parte de una pequeña pistola antigua ya oxidada y deteriorada fijaos es toda una reliquia una preciosidad a ver qué tenemos aquí esto está también muy oxidado wow cuidado ¿esto qué es? ¿esto qué es? parece parte fijaos de un asa de algo para tirar ¿lo veis? ¿eh? increíble queda muy poco tengo ganas de ver todo tengo ganas de ver todo mirad, mirad ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? parece una figura de yeso o algo así fijaos 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 en esto fijaos otro elemento protector que se ha incluido en la caja una figura de Jesús aquí tenemos mirad como en la caja anterior más monedas de un penique que aquí puedo ver que son de 1870 y esta es de está un poquito borrado de 1800 finales de 1800 estas monedas son también toda una reliquia veamos que hay en esta caja en esta caja en este pequeño paquete a ver ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos un mineral de color negro ¿sabéis qué es esto? es un mineral precioso precioso a ver que sale de aquí ¿qué es esto? mirad 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 es un proyectil es una bala parece que fuera de plomo está aquí ahuecada y probablemente tenga muchísimos años muchísimos quizá incluso algún siglo ya no queda nada más y ha sido increíble descubrir todo lo que hay aquí dentro espero vuestros comentarios acerca de estos elementos misteriosos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver!